Marcar gente. Vos has tenido problemas, yo he tenido problemas, tengo problemas, la gente tiene problemas. Hay un movimiento específico en contra del que piensa diferente, que existió antes. Yo no tengo ese problema, digamos, este veneno no me hace nada a mí, explico mi video porque todo hay que explicarlo. Pero, pura y exclusivamente, porque lo que veo sigue sin gustarme. Entonces, si vos no pensás, si vos decís algo sobre una persona que no es uno, sos del otro. Entonces vos decís, mira, a mí me parece, sos kirchnerista, entonces yo soy de Macri. Entonces, vos decís, no, 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 vuelvo a decirlo, en la calle no puede haber violencia como la que hay. No puede haber gente pagada, que todos sabemos que está pagada, cortando una calle esperando que caiga un presidente. Porque eso, ¿qué nombre le hay que poner? A ver, Maduro, ¿qué es? ¿Un líder de izquierda? La izquierda y vos sos, si odiás a Maduro, sos nazi y de derecha. ¿Quién habla de esto? ¿Hablamos de comunismo? El Papa va de comunismo. Yo no puedo hablar de esto porque estoy diciendo, esto que está pasando a nosotros, las personas que estamos totalmente en contra, y me refiero a que a mí no me hace nada este veneno porque vengo peleando de antes, del 2013. O sea, yo me vengo comiendo los mocos, perdóneme, arruinándome, no laburando más, consiguiendo laburos solamente en polca o en lo que fuere, y yo no voy a estar llorando por eso porque es lo que me toca hacer como artista. Lamentablemente es así. Vos me decís, de Fernández, de Augusto Fernández, Roberto Fernández, Fernández, Aníbal, vos por lo menos Aníbal es mucho más, es un valor político. Vamos a decir la verdad, al lado de este es un valor político. Porque este pibe yo nunca lo vi como un genio político. Era un acompañante, ahora también es un acompañante. Y sabe perfectamente, como candidato a presidente, que lo que le molesta a muchísima gente es que tenga a Cristina de Kirchner como vicepresidenta. Un tipo que escucha a la gente, la corre si él mandara. Él no manda nada. Entonces nos están montando debilidad en eso. Como nos demostró debilidad este gobierno que no nos dice absolutamente nada. Son horas. Yo espero unas horas más. Si no viene nadie más... Plácese sobre eso. Y nada, noto un silencio absoluto y una especie de frialdad para ver que pase el tiempo. Y para mí las horas valen mucho. Con el discurso de la moderación... No es nada moderado, están moderados ahora, después viene otra vez de nuevo lo mismo de siempre. ¿Por qué iba a cambiar? ¿Por qué iba a cambiar? Si el tipo sabe que le molesta... A ver, si este tipo me trae ideas y las ideas son buenas, yo voy a apoyar toda la vida a una persona que tenga buena voluntad para con el país. Ahora lo único que están queriendo ver es cómo cagan al otro. Toda la vida a lo mismo. O sea, que puede llegar a pasar que enseguida que agarre el gobierno empiecen a pelearse entre ellos como pasó toda la vida el peronismo. Y ahí van a haber problemas porque ahí va a empezar la cosa jodida. ¿Vos pensás que cuando él dice no salgan a la calle y vemos un montón de gente en la calle, digo, ya es como un... No salgan a la calle porque me cagan, porque no salgan a la calle porque la gente no le gusta eso. Entonces, no salgan a la calle y ahí están en la calle. Sí, ahí le contestaron a él hoy. Ahí están en la calle. Entonces, si ya tenemos este problema, si tenemos a Chubut, que Chubut, yo la conozco a Chubut muy bien porque viví mucho tiempo en Puerto Madryn, absolutamente en Quilomo, cuando vemos lo que es Santa Cruz, ¿qué quieren, empezar de abajo para arriba? ¡Déjenle! Ahora, no puede ser que la gente me agarre a mí, que soy simplemente un actor. Por favor, si quieren verme de esa manera, por otro lado soy un gordo bastante pintón, pero soy un actor, vos también, y terminemos con esto. Sex símbolos. La conozco muy bien, conozco muy bien lo que pasa. ¿Cómo puede ser que una provincia con la guita que tiene, con la guita que tiene Santa Cruz, con toda la... La gente se está muriendo de hambre. A ver, no es que se está muriendo de hambre, no vayas a decir muriendo de hambre porque en un gobierno peronista nadie se muere de hambre, pero en los otros sí. ¿Por qué? Porque han tomado el gobierno... Ustedes van a pagar habernos sacado cuatro años de esta belleza que estábamos haciendo, íbamos directamente a que Diosdado Calvello este pibe le dé una campera, le va a dar una campera que con el coso de Venezuela y una gorrita de béisbol. Se la prometieron para fin de este año, ya la está esperando. Va una para él, algunos sindicalistas amigos, etcétera, etcétera.